Nuevo método de control para el ingreso a las cárceles. Se implementará un sistema de identificación de los visitantes con huellas dactilares. El proceso está en etapa de prueba en el Centro de Rehabilitación Social Regional de De Guayas. Se trata de reemplazar los sellos identificatorios que venían usándose. Bessi Granja con los detalles. La denuncia sobre el uso de sellos con simbología nazi registrado en el Centro de Detención Provisional El Inca de Quito movilizó a las autoridades del Ministerio de Justicia. De ahora en adelante para ingresar a las cárceles se usarán las huellas digitales que reemplazarán a los sellos. Una práctica cuestionada durante años por grupos de derechos humanos y familiares de los privados de libertad. Este lunes en el Centro de Privación de Libertad Regional 8 de Guayas se hicieron las pruebas del nuevo sistema que además evitará la suplantación de identidad entre los visitantes. Así lo confirma la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Y por ello para garantizar que eso no se vuelva a repetir en ningún centro, no es cierto que nadie pueda sellar a las personas, estigmatizarlas de esta forma, vamos a implementar paulatinamente métodos que permitan garantizar el ingreso seguro de los familiares y de las visitas al centro. Billy Navarrete, del Comité de Derechos Humanos en Guayaquil, cuestiona que las autoridades esperaran se registre una denuncia como la de la utilización del sello nazi para crear un nuevo sistema de ingreso a las cárceles. Y esta marca en la piel de los visitantes constituía una violación a la integridad física. Lastimosamente hemos tenido que ser testigos de este caso, de los sellos nazistas en Quito para tomar esta conciencia de lo denigrante que significa marcar en la piel a un ser humano. El ingreso por huellas dactilares se implementará inicialmente en las tres cárceles regionales que tiene el país. El Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayas es una de ellas. Con el sistema biométrico se registrarán en estos días funcionarios que trabajan en las cárceles, representantes de la función judicial y familiares de los privados de libertad.